¿Nervioso por subir o que? Si, ya sabes que no. ¿Cómo se contactó Roberto contigo? No, pues en Instagram ya sabes. ¿Qué opinas de que tan joven ya es conocido? Que buena persona. Y sigue siendo un bien de... No, mi Lelo, si de ahí vive. Yo lo conozco de ahí. ¿Tú mirabas cuando empezaba a componer? Sí, ahí con su guitarra. Son fanáticas, pero están pequeñas. El joven está acá en la milicumbia. Que ya se quiere que se tome la niña. ¿Qué está pidiendo? Vamos a ver qué podemos encontrar de este lado. Pues la gente está esperando. Vamos a preguntarles aquí. Buenas noches, ¿a quién están esperando? Allá ahí está arriba. ¿A por aquí va a entrar? Pues si llevamos por aquí, lo estaba esperando. ¿Está transmitiendo en vivo? Él estaba transmitiendo en vivo. Sí, yo estaba viendo que estaban transmitiendo. ¿Ya finalizó la transmisión o qué? No sé. No sé yo, no estoy esperando que llegue de ahí. Es así el pará. ¿No sabe si ya terminó la transmisión? No sé. Ahí viene el pará. Es que se me descargó el teléfono. No, no, no supe. Está bien, está bien. ¿A quién esperan? No. Estamos aquí para la foto. ¿Qué veces? Sí, con el Edgar. ¿Edgar Rocha, el niño? ¿El bailarín? No, está bien. No, está bien. Ah, irán. El que no va se la pasa diciendo fierro. ¿Por qué no? ¿Qué se ve aquí? ¡Yo! ¿Ya tienen fotos con Yair? No, pues aquí las muchachas se... se pionan, se pionan. Ahí ven los autógrafos del joven Edgar Rocha. Ahí se nota que ese es Edgar Rocha. De Edgar. No, pues se les emociona las muchachas de aquí. ¿A qué nos va a iniciar? ¿A qué nos va a iniciar? A las 10. Les gusta las 10 en las 10. ¿Estás control? Está bien. A las 10 de 10. Mira, pues acá los jóvenes también quieren salir a cámara. ¿De dónde son, amigo? ¿De dónde son? Yo, de Palmares, pa. ¿De Palmares? ¿De Palmares y de Yair Saldívar? ¿Eh? ¿De Palmares y de Yair Saldívar? ¿De huevo, pa? ¿De el mejor de aquí? ¿Desde cuándo tienes que...? ¿Desde que comenzó? ¿Desde que comenzó? ¿Desde que comenzó? ¿Desde que comenzó? ¿Desde que nació? ¿Desde que nació? ¿Está bien? ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinas? ¿Es un joven? Que está bien guapo el chile. ¿Qué edad tienes tú? ¿Yo? 15 años. 15 años. Bueno, Yair tiene 20. Nos va a seguir por 5 años. ¿Qué opinas de él? ¿Qué tan joven? Ya es conocido. Qué buena persona. Qué buena persona. Y sigue siendo un bien de... No se le sube la fama como otra. Está bien, ¿no? Qué buena onda. Por tal que no se le sube mucho la fama, todo está bien. Y que no sea muy mamá. Y puras cumbias bélicas. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Aquí no con los niños? ¿Aquí se emocionan? ¿Se emocionan? ¿Están esperando al joven Yair Salmigo? Yo lo conozco desde que todavía no se hace famoso. ¿De dónde lo conoce? De mi cuadra. ¿Qué cuadra? ¿De dónde? De Milenio. No, Milenio. Sí, de ahí vive. Él estaba ahí. Yo lo conozco de ahí. ¿Tú mirabas cuando empezaba a componer? Sí, ahí con su guitarra. ¿Su guitarra? ¿Desde qué edad él empezó? Pues como a las... ¿Cómo a las 15, 16? Sí, por ahí. Ah, ok. Vamos a dar. Ahí, entonces ya lo ubicaste tú. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Bueno, no. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? No, pues a seguir esperando. ¿Cómo yo me suponete visto? A seguir esperando. Un saludote. Un saludote a Yair Salivar. Y puras cumbias bélicas. Ya está. No, pues aquí los jóvenes están emocionados, pues. Quieren ver al nuevo ídolo de Matamoros, Tamaulipas. Este, Yair Saldiva. Digo ídolo porque pues mucha gente joven, gente ya grande también. Pues lo respeta mucho debido a que pues el talento que tiene. El talento que tiene, pues, les gusta mucho su música. Así que, pues aquí están esperando. Están esperando a que ingrese a las 10. A las 10 va a subir al escenario. Y están esperando su llegada. No, pues. No, pues aquí podemos ver que ya llegó el estaca de la velicumbia. Yair Saldiva. Ahí viene. Yair Saldiva. Eso. ¿Ya vieron? Ahí está. Ya no reconoció ahí. Pues vamos a preguntarle qué siente. No nos vamos a atravesar mucho. Vamos a darle su espacio. Vamos a darle su espacio. Vamos a darle su espacio. Seguimos avanzando un poquito más para atrás. Date para acá. Vamos a seguir. Ok, ya tenemos cerrada vida. Date de punta. Vamos a meter de punta, ¿no? Date para acá. Date para acá. Así se va a preparar su equipo. Va a entrar de punta. Date para acá, Alfredo. Déjalos que ellos trabajen. Estaca de la velicumbia. Yair Saldiva. Ahí va a entrar de punta. Agos, agos. Ahí va, ahí va. Está ingresando. Vamos a... Vamos a entrar. Vamos a entrar. Voy a pasar. Ah, bueno, ahí está. Ya cerraron aquí. Fernan, somos prensa nada más. Vamos a estar aquí. Nada más aguanta un poquito. Ah, ok, está bien. Vamos a entrar. Dame chance, ¿no? No más. Mamá ya que te la denuncia. Ah, ora. Eh. Ya, salí. Ahí lo vamos a encontrar por acá. Acá. Ay, la marca se está. Eso por el equipo. Ay, la marca acá. Vamos a preguntarle algo a Yadiah ¿Estas nervioso por subir o que? Si, si ¿Eye ahí? ¿Estas nervioso por subir o que? ¿Como te contacto Roberto contigo? No, pues en Instagram ya sabes, en Instagram Ven, a mi hermano carnal, ven y cuando me coge ¿Ya se conocían antes o? Es pura revista vertical, a huevo, hierro Ya esta, guau carnal Suerte, suerte ¿Puedo copiar la barra? Pues aquí vemos, Jair Saldívar El destaca de la cumbia Pues ya va para arriba Y eso, nos vamos a hacer de la mano de Dios Mira, las niñas lloran, donde quieren, donde quieren que tú vayas a ir Es que, son fanáticas, donde están pequeñas El joven esta acá en la cumbia Ya, ya quiere que se tome la niña Esta pidiendo Esta indicando que venga la niña Esta llorando Esta llorando, ella quiere ver Quiere, quiere estar en el escenario La gente de los menores de edad Los pequeños quieren ser tocados Sienten tocados La menor de edad Ahí va Es un sueño para ella Compartir el escenario Con el destaca de la belicucha Y ahí es arriba Esa es la cara Sí Sí Amigo Somos este Saliendo el control Saliendo totalmente ¿Qué será? ¿Qué será? Un fenómeno Un fenómeno ¿Uno? ¿Cuándo lo sigue? Ya, hace tiempo Está dando por lo que nos Pero Es, interés como ¿No, hombre amigo? No, sí está en el ca... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está llorando Está, no lo puede creer Para ellas es todo un sueño, es todo un sueño, compartir escenario con el destaca de la velcumbia y ahí está arriba. Aquí están pidiendo niños, están pidiendo menores, que para ellas es un sueño. Padres, suben a sus hijos, que se desesperan de que hablan en canto, con sentir, abrazar, está en el escenario con David Saldívar. Ahorita ya dejó de, pues es que es incontorable la gente, los niños que ya no se están cantando. Están, están pidiendo las segundas voces, porque David Saldívar está fumado, tomándose fotos. Ahí está, ahí se toma, se toma el micrófono y sigue cantando. No, 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 no. ¿Cómo no? ¿Blondichos? ¿Ahí se puso? No, 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 no. Vamos a ver si podemos hacer una toma de este escenario. Revista Vertical, periodismo que va a fondo.